Desde este 10 y hasta el próximo 20 de diciembre se lleva a cabo la undécima edición del Mundial de Clubes. Este 2014 el torneo se desarrolla en Marruecos, país en el que estarán presentes los campeones de las distintas confederaciones, así como el campeón de la Liga Marroquí, esto por ser el país organizador. Así las cosas, estos son los equipos representantes en el Mundial de Clubes Marruecos 2014. La UEFA estará representada por el gigante español Real Madrid. El San Lorenzo de Almagro será la representación de la Conmebol. La CONCACAF tendrá el Cruz Azul de México. Asia se verá representada por el Western Sydney, así como África estará representada por el equipo ES-Zetif. El Oakland City, un viejo conocido de la competición, representará a Oceanía. Finalmente, el equipo campeón de la Liga Marroquí será el Mohreb Tetouan. Los estadios en los que se disputarán los Juegos son dos, el Moulay Abdelá en la ciudad de Rabat, capital del país. La capacidad del inmueble es para 52.000 aficionados, al tiempo que la otra sede es el Estadio de Marrakech, una de las cuatro ciudades imperiales de aquel país. Este inmueble puede albergar a 45.240 espectadores. Los equipos que más veces han ganado el Mundial de Clubes son el Corinthians de Brasil y el FC Barcelona de España, ambos en dos ocasiones cada uno.